Bueno, hola, hoy lo que voy a hacer es... no sé si me veis, es que justo ese cacho de la pantalla lo tengo tapado y no me veo, pero a ver... lo que voy a hacer es grabar un vídeo con esta cámara que está detrás de la de realidad virtual entonces os voy a poner... no... perdonad por el pájaro que está sacando ruido lo tengo que cambiar de habitación porque no puedo grabar, porque cada vez que enciendo los focos se pone a moverse pues eso es lo que decía, voy a grabar con esta cámara y subiré el vídeo de esta cámara lo subiré primero al otro canal, al de realidad virtual igual y aquí os pondré este, el que está grabado desde otro punto de vista y luego ya subiré también el otro en este canal si lo queréis ver antes, os vais al otro canal, que lo publicaré a la vez que este vídeo y luego de ahí a unos días lo pondré en este canal, el vídeo grabado con esta cámara no sé si me habéis entendido, pero bueno, voy a intentar hacer un ASMR suave voy a hacer un esto de médicos de revisión de ojos, pero voy a intentar hablar suave, suave a ver si me sale, no sé... es que no me escucho muy bien con estos auriculares entonces no sé cómo se está grabando, pero lo voy a hacer como si estuviera relajado, relajado así hablando de cerca entonces, pues bueno, voy a empezar con el vídeo, que si no, me enrollo aquí y no acabamos a ver es que se me hace raro grabar, como me estáis viendo de atrás noto como que me estáis mirando como... como hago mi trabajo de médico a ver... un, dos, tres... y... y... y hola Vale Hola, muy buenos días Bienvenido a la consulta ¿Qué problema tiene? ¿Me puedes explicar un poco Lo que le pasa? Vale, se le ha metido una astilla ¿En qué ojo me dice? En el derecho, en este Vale, voy a apuntar pues en paciente Con astilla en el ojo derecho Vale, ¿y desde cuándo lo tiene así? Veo que lo tiene un poco rojo, sí Hace dos días le pasó, vale Y no se le ha ocurrido venir antes Vale, no notaba dolor Y entonces, vale Estaba esperando a ver si se le salía sola Pues como puedo ver Parece que no se le ha salido Entonces lo que voy a hacer es Echarte un vistazo Y si hiciera falta sacarte la astilla Vale, me dices que tienes 32 años Me has dicho 32 años Y te llamas Manuel Vale, Manuel Manuel, 32 años Eso, entonces lo voy a proceder Primero te voy a hacer un pequeño test De la vista para ver que no has perdido Si has perdido visión o no en el ojo, vale No me tienes que decir A ver A ver, te voy a hacer el pequeño test De siempre Si encuentro la luz donde la tengo Discúlpame aquí Disculpe el desorden, por favor A ver Dígame Tápese Ahora Primero quiero que me diga Con el ojo izquierdo Con el que tiene bien ¿Qué línea puede leer la última? Vale, perfecto Ahora con el ojo derecho Que es el que tiene la astilla En la línea que puede leer La más pequeña Léame la de atrás Adelante ahora Correcto Vale, en principio parece que no ha perdido visión Entonces le voy a mirar de más cerca Y vamos a ver lo que tiene A ver, déjeme que le eche un vistazo Este juego está Este juego lo tiene bien Si no veo ningún problema Ni nada en este ojo Le voy a mirar un poco de más cerca A ver Vale No puedo ver No veo Absolutamente nada Vale Este ojo Parece que lo tiene bien Voy a proceder a mirar el ojo enfermo A ver Si en este ojo Estoy viendo la astilla Estoy viendo que tiene una pequeña astilla Que no le ha salido Vale Entonces lo que voy a proceder es a retirársela Le va a doler un poco Si le hago sin anestesia Por lo tanto Lo que voy a hacer es Anestesiarle un poco Anestesiarle un poco el ojo Si, sería un pequeño pinchazo solo Le voy a echar primero unas gotas anestesiantes Para que no sienta el pinchazo Vale Y luego ya le meto la aguja A ver Vale Déjeme Que le meta Las gotas A ver Ahí Vale Ahí está Son también antisépticas Para que no coja ninguna infección Aunque veo que lo tiene un poco infectado Vamos a necesitar Le daré luego unas gotas Para que se eche en casa Vale Tiene Ya nota un poco de Que se le ha adormecido Vale Pues ahora lo que voy a hacer es Meterle la anestesia A ver Déjeme Que le voy a pinchar Será un pequeño pinchazo A ver Aguante Ahí Vale Ya está Sí Ya le Le he introducido Vamos a esperar Un ratillo Para ver Que se le duerme bien El ojo No vaya a ser Que no le haya hecho efecto todavía Ya está No Sí Déjeme Un pequeño vistazo Vale Pues lo que voy a hacer ahora es Sacarle La astilla Vale A ver Déjeme Ahí Ahí la tengo Casi Me está costando Un poco A ver Ahí casi La pillo Se ha roto En varios trozos Pero no pasa nada Me queda aquí El trozo Más grande Que lo estoy viendo Por aquí Vale Aquí lo tengo Vale Parece que ha salido Todo correctamente Ahora Le voy a echar Un pequeño vistazo Parece que no he dejado Ningún resto Ni nada Por el estilo Eso es Le voy a hacer Un pequeño test A ver si puede Mover bien Los ojos Vale Si la anestesia No le va a afectar Para nada No Igual ve un poco borroso No Del ojo este Da igual No importa Usted tiene que Seguir la luz Tápese por favor Un ojo Y sígame la luz Con el ojo Que le acabo de curar A ver Perfecto La movilidad Es bastante buena Le voy a mirar Las pupilas Si le reaccionan Vale Perfecto Y lo que voy a hacer Ahora es Con los dos ojos Destapados Me tiene que salir La luz También Vale 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 Es correcto Si el movimiento De los ojos Es correcto Y no veo Ningún fallo Ni que le vaya a quedar Nada grave Lo que sí Le voy a echar Una crema Es la tengo que echar Por encima Del párpado Entonces lo vamos a hacer Con una pequeña brocha A ver Donde tengo La brocha De La brocha De los mejunjes Aquí Aquí la tenemos Pues voy a proceder A echarle Un pequeño Antiséptico Vale Y se lo voy a aplicar En el ojo Vale Vale Correcto 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 Vale. Está bien. No le duele ni nada, ¿no? Por el momento. Vale, entonces lo que voy a hacer es recetarle... Le voy a recetar unas medicinas. Se va a tomar usted un... Sí, un antibiótico. Le voy a recetar el antibiótico... Amoxicilina. Va a tener que tomar una pastilla después de cada comida. Vamos a poner... Ocho y ocho, diez y seis, veinticuatro. Cada ocho horas. Serían tres pastillas al día. Cada ocho horas. Bueno, da igual si está después de la comida o no, pero tiene que ser cada ocho horas. Usted calcule más o menos cuándo le va a dar tiempo. Cada ocho horas. No la puede mezclar con yogur ni productos así porque pierde su efectividad. Vale. Tampoco se recomienda que beba alcohol durante una semana que va a estar tomando el antibiótico. Sí, porque quitaría su efecto. Entonces no es recomendable. Para nada. Le voy a poner aquí no alcohol. Le voy a hacer la firma con la receta. Vale. Luego le darán... El papel este se lo darán en recepción. Vale. Y bueno. Pues por ahora eso era todo. Cualquier cosa. Si ve que se le infecta más o se le empieza a poner rojo o algo, viene a mi consulta. Inmediatamente sí. Yo le cojo. Vale. Y si no, pues después de una semana acaba el antibiótico y le haré una revisión en una semana para ver que todo ha cicatrizado bien y que no ha perdido la vista ni nada. Vale. Y se pasa por aquí. Entonces sí, ya le llamaremos para que venga. Vale. Y yo por mi parte pues no tengo nada más. ¿Usted quiere alguna pregunta, alguna duda que tenga? Nada. Bueno, pues tenga usted una buena tarde y nos vemos dentro de una semana, ¿vale? Venga. Adiós. Bueno. Pues ya está aquí el vídeo. Lo único que he hecho un... No sé si es fallo o no. Es que en YouTube cuando subo el vídeo, si lo ves con las gafas de 3D, se ven los dos ojos. Pero... Para los que lo veis en el móvil o así, YouTube elige un ojo solo, uno de los dos ojos. Y ahora no me acuerdo si es el izquierdo o el derecho. Y claro, yo le echo la cura al ojo derecho. Pero me parece a mí que es el izquierdo el que coge YouTube para crear el vídeo, que sería esta cámara. Entonces igual no vais a ver... Yo os curo el ojo. Estaré curando el ojo de al lado. Entonces... A ver cómo hago. Espero que sea el derecho el que coja, pero no me suena que es el izquierdo. Tenía que haber hecho la cura en el ojo izquierdo. Pero bueno... A ver cómo ha quedado el vídeo y ya veré si subo el izquierdo o subo el derecho. Bueno, con esto me despido. Muy buenas noches a todos y disfrutad del vídeo. Bueno, el vídeo ya se ha acabado. Disfrutad del dulce sueño. Adiós.